¿Qué pasa con Cecilia? El primero, como ha dicho hace 30.000 años, cuando apareció el primer ser humano inteligente. El segundo hace 15.000 millones de años, cuando parece ser que empezó el universo. Y el tercero no va a ser en el tiempo, es mucho más importante. El tercero va a ser al fondo de nosotros mismos, a intentar preguntarnos, ¿qué pinto yo en este mundo? ¿Qué pinto yo en este universo tan inmenso? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué puedo pensar que va a ser de mí? Que es, sin duda alguna, las preguntas más importantes. Para las que desde luego no voy a responder, pero voy a pensar en voz alta junto con vosotros. En este viaje vamos a tener la música de las esferas. Y además vamos a tener también música que nos va a acompañar en varias etapas del viaje. Entonces ya para empezar ya con el equipaje de música lleno, vamos a empezar con un poco de música que nos va a acompañar en este primer tramo del viaje y luego iremos en cada una de las etapas cargando las pilas. ¡Gracias! 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 Bueno, pues no está mal empezar acompañados por el preludio de la primera suite para el violonchelo de Bach, ¿no? Y ahora os voy a pedir que os imaginéis que estamos hace 30.000 años. Parece ser que hace 30.000 años, parece ser, no es una cosa cierta, es cuando apareció el primer ser inteligente en la Tierra, los primeros hombres inteligentes. Y quiero que os imaginéis, han cazado, tienen la despensa llena, no tienen que preocuparse por comer mañana y es una noche estrellada y están tumbados en el suelo mirando al cielo estrellado y diciendo ¿qué es esto? ¿qué es esto? Nunca ningún ser en la Tierra había mirado a las estrellas con asombro. Por supuesto todos los animales habían visto las estrellas, pero eran un dato, algo que estaba ahí. Por primera vez alguien se sorprende, se encuentra lleno de la belleza del cielo estrellado y se pregunta ¿qué es esto? Y lamentablemente no se puede dar respuestas. Y entonces como no se puede dar respuestas, se inventa una historia. Historias preciosas, pero historias a fin de cuentas. Se inventan, ellos cuando se pasan la noche, se dan cuenta que todo el cielo gira como un todo alrededor de un punto, que es la estrella polar, nosotros sabemos ahora que es la estrella polar. Todo el cielo va girando. Y entonces ellos se imaginan que lo que pasa es que hay una piel de un gran animal que está atravesada como por un espetón y que va girando alrededor de ese eje y que esa piel está como apolillada y tiene agujeros. Y a través de esos agujeros se filtran puntos de luz que claro, al moverse, la piel se va moviendo. Y luego ve también una mancha blanca que atraviesa el cielo como si fuese la espina dorsal, la espina vertebral de ese animal. Y se queda extasiado mirándolo. Pero se fija un poco más, porque no están solamente una noche mirando las estrellas, sino que están una noche y otra, y otra, y otra. Y se dan cuenta que cada noche hay unas estrellas que brillan más que las demás, que no se mueven con el conjunto de todas ellas. En un día parece que están en el mismo sitio, pero cada noche se desplazan un poquito. Se van moviendo a lo largo entre las otras estrellas. Y de repente parece moverse en una dirección. Y de repente a partir de una noche parece que vuelven a retroceder. Y vuelven otra vez a avanzar. Y claro, les extraña mucho. Porque claro, los agujeros de la piel no se mueven. ¿Cómo puede ser eso? Y no saben por qué es el libro. Y, bueno, se tienen que aguantar durante mucho tiempo sin saber qué es eso, pero sin por ello dejar de admirar la belleza de un cielo estrellado. Y vamos a en esta máquina del tiempo pasar mucho tiempo. Estamos empezando hablando hace 30.000 años. Vamos ahora al siglo IV, V, antes de Cristo, cuando aparecen los griegos. Los griegos con su mentalidad precientífica, con su mentalidad de querer saber qué son las cosas. Claro, también llegaron a descubrir muchísimas cosas. Pero se quedaban ante el cielo y tampoco sabían buscar explicaciones ciertas. Y buscaban explicaciones míticas. Entonces ellos veían las estrellas y veían los planetas. Primero veían las estrellas como que había dibujos en el cielo y definieron las constelaciones a las que daban nombre de sus héroes. Y luego veían esas estrellas que se movían a lo largo del cielo, que eran más brillantes que el resto, pero que además parecían libres, porque se movían un poco como les daba la gana. Y los identificaron con sus dioses. Les llamaron el nombre de los dioses. Los que nosotros conocemos por sus nombres latinos. Pero los griegos les llamaban en griego. Zeus, Saturn, Cronos, etc. Entonces, porque les parecían que eran más libres. Y por último, también se preguntaban qué era la mancha esa del cielo. Y inventan una leyenda curiosa, un mito curioso, cuyo nombre todavía hoy nos es familiar. Ellos pensaban, vosotros sabéis que el dios griego Saturno, los griegos le llamaban Cronos, luego los romanos le llamaron Saturno, tenía la mala costumbre de devorar a sus hijos. Hay un cuadro en el Museo del Prado, que seguramente habréis visto terrible, Saturno devorando a sus hijos, de Goya. Entonces, tenía la mala costumbre. Y claro, su mujer, que era rea, cada vez que Cronos devoraba a un hijo, lloraba amargamente. Y como lo acababa de parir, y tenía el pecho lleno de leche, se paseaba por el cielo, se le salía la leche del pecho, y eso creaba esa mancha lechosa del cielo. Y sus lágrimas eran las estrellas. Por eso le llamaron Vía Láctea, le llamamos nosotros Vía Láctea. Los griegos no le llamaban Vía Láctea, porque Vía Láctea es un nombre latino. Los griegos le llamaron Galaxia, que quiere decir lo mismo, Camino de Leche, Vía de Leche, Vía Láctea. Pero le llamaron Galaxia, que luego veremos cómo ese nombre ha quedado para describir otra cosa distinta, y a esa mancha la llamamos Vía Láctea. Bueno, pues tampoco supieron darle mucha explicación, los griegos, a qué era lo que pasaba allí. Y siguen pasando los siglos, y llegamos a Galileo. Llegamos a Galileo, y Galileo no inventa él el telescopio. El telescopio parece ser que lo inventaron los árabes en el siglo X, pero luego se perdió y tal. Y lo que pasa es que ese telescopio llega a Europa a través de un holandés que se llama Lippenstein, y bueno, no saben qué hacer con él, y Galileo se entera y empieza a pensar qué uso darle al telescopio. Y claro, naturalmente, lo más importante que se le ocurre es usar el telescopio, se fabrica un telescopio, él sería de risa, el telescopio de Galileo de aquella época sería un instrumento muy pobre. Pero entonces era el Nova Masque. Y entonces se construye su propio telescopio y espera a que haya una noche estrellada. Él vive en Florencia, y pasan un mes largo sin que haya una sola noche donde no haya nubes. Pero por fin, un día amanece claro, limpio, y espera a que se haga de noche. Y ya se va haciendo de noche, y cuando ya se hace suficientemente de noche, se tumba como los hombres de hace 30.000 años en la azotea de su casa, y coge el telescopio y dice, voy a mirar a las estrellas. Y mira a una estrella, y se llega a una decepción terrible. Porque cuando mira a una estrella, con el telescopio, ve exactamente lo mismo. Un punto de luz, tal vez un poco más brillante, pero lo mismo, lo cual era decepcionante. Pero entonces piensa, bueno, pues voy a mirar a una de esas estrellas que se mueven como les da la gana por el cielo, que los griegos le habían llamado, aparte de ponerles el nombre de sus dioses, les había llamado genéricamente planetas, planetes, que quiere decir vagabundos, pero no vagabundos, vagabundos en el sentido de que eran libres, ¿no? Entonces voy a mirar a los planetas, y mira a esas estrellas, y entonces sí que se pega una verdadera sorpresa, porque ve que los planetas, cuando los mira por el telescopio, son pequeños discos, son como pequeños circulitos, no son solo un punto de luz, son discos redondos, que además, lo mismo que la luna tiene fases, descubre que los planetas tienen fases. Entonces se queda maravillado. No voy a entrar, he escrito un libro sobre eso, pero no voy a entrar, porque sería demasiado largo, sobre toda la polémica del heliocentrismo, de si era el sol el que estaba en el centro, o la tierra la que estaba en el centro, no voy a entrar en eso, simplemente me interesa entender cómo fueron descubriendo, entonces ve que tienen fases. Y por último, llega y mira a la Vía Láctea, y entonces sí que se queda una sorpresa monstruosa, porque cuando mira a la Vía Láctea, no hay Vía Láctea, no existe la Vía Láctea, y se da cuenta que no existe, que no la ve con el telescopio, porque la Vía Láctea es un conjunto de millones de estrellas que están enormemente lejos, todas en el mismo plano, y que por estar tan lejos, y ser tantas, y estar tan juntas, con el ojo humano simplemente se ve como una mancha lechosa. Pero cuando las miran con el telescopio, se dan cuenta que son muchas estrellas. Pero tampoco pueden pasar de ahí. Por supuesto, está todo el tema importantísimo de darse cuenta que el Sol está en el centro del cosmos, pero eso es esta historia que no me voy a meter ahora en ella. Entonces, se da cuenta de esto. Luego, los telescopios siguen avanzando, siguen avanzando. Entonces, a medida que los telescopios se van haciendo cada vez más potentes, las estrellas siguen siendo un misterio, siguen viéndose exactamente igual. Da igual cuán potente sea un telescopio, las estrellas siguen viéndose exactamente igual, excepto algunas. Hay algunas estrellas, aparte de los planetas, algunas cosas que ellos creían que eran estrellas, que al mirarlas con el telescopio, se ven como una nubecilla, como una pequeña nubecilla, y les llaman nebulosas. Porque se ven no como un punto, sino como una nube. Y a medida que los telescopios se van haciendo más potentes, se van dando cuenta que esa nube tiene forma de disco. Imaginaos que es como un frisbee. Como un disco, pero con brazos arrollados en espiral alrededor de un núcleo. Y que además están llenas de estrellas, que a su vez son un disco que están llenos de estrellas. Y entonces se dan cuenta de qué es la Vía Láctea. Imaginaos que nosotros vivimos dentro de un frisbee de esos. Si nosotros, si este es el plano del frisbee, si miramos para arriba o miramos para abajo, veremos poquitas estrellas, las pocas que están fuera del disco. Pero si miramos en el plano del disco, veremos todo a lo largo del disco, en todas direcciones, es una cantidad enorme de estrellas y además lejísimos. Entonces, lo que nos pasa a nosotros es que a nuestra vez estamos viviendo dentro de una nebulosa, dentro de una nebulosa como estas que estamos viendo, que están llenas de estrellas. Entonces, esta nebulosa donde estamos nosotros, la vamos a llamar Vía Láctea. Y a todas esas nebulosas, que ya no las vamos a llamar nebulosas, que las vamos a llamar de otra manera, las vamos a llamar galaxias. Nosotros vivimos dentro de una galaxia como todas las que podemos ver que estamos, lo que pasa es que la vemos desde dentro. Entonces, los telescopios se van perfeccionando, se siguen perfeccionando, y el ser humano es así, necesita conocer, conocer, conocer. Y entonces dice, oye, ¿cuántas estrellas habrá? ¿Cuántas galaxias habrá? ¿Cuántas estrellas habrá en cada galaxia? Y entonces empiezan a contar. Los telescopios que ya tienen, se ve hasta una profundidad enorme del universo, empiezan a contar. Cuentan un trocito, dicen, si cuentan un trocito y luego lo extrapolan, con unas pequeñas fórmulas matemáticas, pues saben cuántas habrá en todo el universo. Entonces llegan a la asombrosa cifra siguiente. En el universo hay, se cree que hay hoy en día, la friolera de 100.000 millones de galaxias. Y en cada una de ellas, si son más o menos como la nuestra, como la Vía Láctea, en cada una de ellas hay 200.000 millones de estrellas. O sea, si multiplicáis esas dos cifras, 100.000 millones de galaxias, cada una de ellas con 200.000 millones de estrellas, sale un número que a uno le da como vértigo, como qué barbaridad, así de grande es el universo, así de grande es el universo. Esa es la barbaridad del universo en el que nosotros vivimos. Pero siguieron viendo qué pasaba. Y entonces, a principios del siglo XX, en el segundo decenio del siglo XX, un tal Hubble, luego el telescopio que ha sacado estas fotos, estas fotos del telescopio Hubble, un tal Hubble, mirando las galaxias, mediante un sistema de medidas que no voy a explicar, se dio cuenta que todas las galaxias se alejaban de nosotros. Y se dio cuenta, además, que se alejaban tanto más deprisa, cuanto más lejos estaban. O sea, no todas se alejaban a la misma velocidad. Se alejaban más deprisa, cuanto más lejos estaban. Entonces, de repente hubo una tentación que duró una milésima de segundo a volver a creer que estábamos en el centro del universo. A volver a creer que si todas las galaxias se alejaban de nosotros, debía ser que nosotros estábamos en el centro. Hasta que alguien enseguida se dio cuenta de lo siguiente. Vamos a ver. Si tú coges un globo y pintas en el globo varios puntos con bolígrafos y hinchas el globo, cualquier punto del globo tendría la sensación de ver a cualquiera, no hay ninguno privilegiado, cualquier punto del globo tendría la sensación de ver a todos los demás puntos del globo alejarse de él precisamente tanto más deprisa cuanto más lejos. Entonces dijeron el universo es un globo que se hincha. Luego vino Einstein y estudió las fórmulas matemáticas de eso, pero es un globo que se hincha. Naturalmente es un globo difícil de imaginar. Un globo es una superficie de dos dimensiones que se cierra. El universo es una superficie de tres dimensiones que se cierran. No se puede imaginar. La mente humana no está preparada para entender, para visualizar esto. Pero es eso. Y entonces a alguien se le ocurrió lo siguiente. Dijo, oye, si el universo se está expandiendo, es un globo que se hincha, si damos la película marcha atrás, a lo mejor llega un momento en el que el universo era un punto o no existía. Y entonces empezaron a pensar, oye, si eso fuese así, ¿qué tendríamos que ver? Entonces unos científicos de Princeton se dieron cuenta que lo que había que ver era una radiación, ahora se llama la radiación cósmica de fondo, que era una radiación igual, que era exactamente igual en cualquier dirección del cielo. Exactamente igual. Y determinaron qué frecuencia tenía que tener, cómo tenía que ser exactamente, pero era tan débil, tenía que ser tan débil, que no había ningún aparato capaz de detectar esa radiación. Por lo tanto, los científicos de Princeton dijeron, así tendría que ser si hubiese habido ese principio, pero no lo encontramos. Y mientras tanto, unos ingenieros de ATT, nada científicos, gente que lo que quería era establecer canales de comunicación entre distintas partes del mundo, habían descubierto una antena parabólica maravillosa, lo más avanzado que había, ya la fueron a probar, y cuando la fueron a probar para hacer señales, encontraron que había un zumbido que zumbaba, que daba igual para dónde le apuntases, lo apuntabas para allá, el zumbido, lo apuntabas para allá, el zumbido, lo apuntabas para allá, estaban desesperados, es maravilloso, pero es que hace un ruido espantoso, y lo desmontaron, lo volvieron a montar, y ahí seguía el ruido, y ya desesperados, publicaron un artículo y dijeron, por favor, a ver si alguien nos puede ayudar, nos pasa esto, alguien puede decirnos qué pasa, y ese artículo lo leyeron los científicos de Princeton, y se dieron cuenta que esos ingenieros de ATT habían descubierto eso que ellos estaban buscando, que era la radiación cósmica de fondo de microondas, y al día siguiente apareció un titular en el New York Times, que el que escribió ese titular tuvo el premio Pulitzer de periodismo, que decía, los científicos de Princeton y los ingenieros de ATT han escuchado el llanto del universo al nacer, entonces, lo que vamos a hacer ahora, hemos acabado el primer viaje, es escuchar con una improvisación de Pedro ese llanto del universo al nacer. de Pedro Amén. 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 Hablando del llanto del universo al nacer, os anuncio una primicia. El día 17 de junio, con N, en el Auditorio Nacional, se estrena, no es estreno mundial porque se estrenó en San Sebastián el mes de julio pasado, pero se estrena la Sinfonía de la Vida. Es una sinfonía encargada a la Orquesta y Coro, a los compositores de la Orquesta y Coro de la JMJ por la Fundación Jérôme Le Gêne. Es una sinfonía impresionante y estáis, por supuesto, todos invitados a asistir a ese evento que yo creo que va a ser absolutamente increíble. Vamos, la he oído porque fui al estreno increíble, la Sinfonía de la Vida. Pero seguimos con la historia, con el segundo viaje. El segundo viaje es un viaje para saber, bueno, cómo era ese universo que empezó. Parece ser que los científicos habían descubierto el llanto del universo al nacer y nació. ¿Y cuándo nació? Pues nació, parece ser, bastante margen de error, hace unos 15.000 millones de años. Y como al dar la película marcha atrás se dieron cuenta que en el momento inicial el universo tenía que estar con todo lo que ahora, toda la materia que ahora existe en él, esa barbaridad de 100.000 millones de galaxias con 200.000 millones de estrellas cada una, toda esa barbaridad de materia condensada en un punto más pequeño que la cabeza, ¿qué digo que la cabeza? Que la punta de un alfiler, un punto de densidad infinita. Ahí tenía que estar concentrado todo y era una temperatura tremenda. Y ese punto estalló, ese estallido es el principio de la inflación del globo. El globo empezó a inflarse y empezó a expandirse el universo y a enfriarse, pero enfriarse desde unas temperaturas inimaginables. Claro, lo que pasa es que en ese universo no había más que quarks y electrones, no había nada más. Todas las sustancias que ahora conocemos no existían. Y ese universo al principio no era transparente, era opaco. Pero a medida que se fue expandiendo y enfriando, los quarks se fueron uniendo, formando protones y neutrones, y los electrones empezaron a girar alrededor de los protones y de los neutrones, formando átomos. Y en ese momento el universo se volvió transparente. Pero se volvió transparente, pero no había luz. El aire es transparente, pero nosotros podemos estar en esta habitación, por muy transparente que sea el aire, que si está todo cerrado y las luces apagadas, transparente, pero oscuro. No había luz. Pero ese hidrógeno, esos átomos iniciales, que solamente eran hidrógeno al principio, podían haber aparecido igual, uniformemente repartidos, pero no. Era una sopa de hidrógenos que tenía grumos. Yo le digo en plan de broma que era una sopa de tapioca. Una sopa de hidrógeno con pequeños grumos donde el hidrógeno era un poco, la densidad del hidrógeno era un poco mayor. Entonces, por la fuerza de la gravedad, alrededor de esos puntos de mayor densidad, se fue agrupando el resto del hidrógeno. Y se empezaron a formar masas algodonosas, esos algodones de feria, masas algodonosas de hidrógeno, que se iban agrupando por la fuerza de la gravedad, muy lentamente, alrededor de esos puntos más tensos. Se iban agrupando, 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 hasta que la presión en el centro de esas nubes era tan enorme que dos átomos de hidrógeno, que no había más que hidrógeno, se fusionaron para formar el primer átomo de helio del universo. Y se formó lo que hoy conocemos, y los hombres reproducimos, para un mal uso, por desgracia, una bomba de hidrógeno. Que liberaba una enorme cantidad de energía, y apareció la luz. Y entonces el mundo era transparente, y además había luz. Se empezaron a encender las estrellas, una, otra, 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 y el universo se fue llenando de estrellas. No había nadie para verlas, pero el universo se fue llenando de estrellas, completamente, cada vez más. Todavía hoy se siguen formando estrellas. Las estrellas tienen un ciclo de vida, para explicar un poquito, y todavía hoy se crecen y mueren. Y todavía hoy se siguen formando estrellas, porque todavía hoy sigue habiendo hidrógeno por el universo. Pero, dentro de las estrellas se empezó a formar helio. Pero poco a poco se fueron formando otros elementos. Hoy en día en el universo sabemos que hay muchas cosas más. Hay helio, hidrógeno, hierro, plutonio, uranio, oro, plomo, etc, etc, etc. Entonces, ¿cómo se formaron esas cosas? Y además, ¿por qué no están dentro de las estrellas? Porque las estrellas empezaron a formar todos esos elementos dentro de sí mismas, pero las reacciones nucleares de fusión no pueden ir más allá del plomo. Nada más pesado que el plomo se puede hacer por una reacción de fusión. Pero lo que pasa es que las estrellas más grandes, las estrellas, cuanto más grandes, menos tiempo viven. Las estrellas más grandes que se formaron, llega un momento en que cuando ya no tienen energía que producir, se derrumban sobre sí mismas, se colapsan. Es como un edificio, por poner un ejemplo, como el hundimiento de las torres gemelas. Se colapsan sobre sí mismas. Y al colapsarse sobre sí mismas, hay una enorme liberación de energía y rebotan. Es lo que se llama una explosión de supernova. Y al rebotar, se producen todo el resto de elementos, más allá del plomo. Y además, no solamente se producen, sino que son catapultados hacia el cosmos. Con lo cual, a partir de ese momento, a mí me gusta decir que el cosmos queda preñado. Ya hay todas las sustancias en el cosmos para generar la vida y para generar lo demás. Y se siguen formando estrellas. Pero ya las estrellas que se forman son de segunda generación. Por tanto, ya no tienen solo hidrógeno. Tienen hidrógeno, fundamentalmente, pero otras muchas cosas. Y en algunas de ellas, quizá en muchas de ellas, aparecen alrededor de las estrellas que se van formando pequeños discos. Discos, como el de Saturno, pero que en algunos planetas se van condensando. Perdón, si en algunas estrellas se van... Perdón, discos como el de Saturno no, porque Saturno es un planeta. Discos, parecidos a los de Saturno. Que en algunas, alrededor de algunas estrellas, se van condensando formando planetas. Y los planetas giran, son los que giran alrededor del Sol. Del Sol y probablemente de muchísimas estrellas más. Y entonces, esos planetas ya tienen de todo. Ya no solamente son hidrógeno. Sino que esos planetas tienen todas las sustancias necesarias. Y esas sustancias, combinándose de acuerdo con unas leyes de las que hablaremos adelante, que son verdaderamente asombrosas, van formando todas las sustancias químicas que conocemos. Y poco a poco van haciendo moléculas cada vez más complicadas. Y en un momento dado, aparece la vida. ¿Qué cosa es la vida? Es algo que la ciencia no tiene muy claro. Luego hablaré un poquito de ello en el tercer viaje. ¿Qué cosa es la vida? Es algo que la ciencia no tiene muy claro. O sea, que es sí. ¿Cómo apareció? Hay dos relatos. Relatos. No están demostrados. De ninguna manera hay ningún hecho empírico que lo demuestre. Son relatos plausibles. Pero relatos. Dos. Pero que son contradictorios entre sí. Y los científicos no se ponen de acuerdo si el válido es el relato A. O el relato B. Que no contaré, pero hay dos teorías de cómo se formó la vida. Pero el hecho, sea como sea, es que la vida se formó. Y aquí estamos. Aquí estamos. La vida se formó. La vida no se formó así como así. La vida se formó apareciendo unas pequeñas hebras, una cosa que se llama ARN, que tenían la facultad de copiarse a sí mismas y de duplicarse y por lo tanto iban creciendo y creciendo y aumentando en número. Pero, si no, si hubiesen sido, si se hubiesen copiado siempre a la perfección, pues hoy en el mundo no habría otra cosa que esas hebras de ARN. Proteínas hay distintas. Aquí hay algún estudiante, algún estudiante de biotecnología que seguro que me podría decir, no, no fueron ARN, fueron proteínas. No, no, sí, unas moléculas que se podían replicar a sí mismas. Si se hubiesen copiado a la perfección, pues no habría más que esas moléculas, muchas. Pero se equivocaban al copiarse. Muy poco, muy de cuando en cuando, pero se equivocaban de cuando en cuando. Y la mayor parte de las veces que una molécula esta que tenía capacidad de reproducirse, de duplicarse, se equivocaba, el resultado era una virgía y desaparecía. Pero de vez en cuando, una de esas equivocaciones daba lugar a esas veces que uno se equivoca por error y dice, qué bien, que me he equivocado, gracias. Si no me llego a equivocar de calle, no hubiese encontrado a mi amigo fulanito. Pues de vez en cuando esas equivocaciones daban lugar a una molécula que funcionaba mejor. Entonces, esa molécula que funcionaba mejor en determinados sitios. Entonces, empezaba la vida, empezaba a ramificarse. Empezaba a aparecer como un enorme matorral, cada vez se iba ramificando más, se iba ramificando más, cada vez más compleja, cada vez las moléculas hacían más funciones. Un día aprendieron, aprendieron la palabra aprender no es correcta, aprendieron a unirse y a empezar a formar organismos multicelulares que fueron evolucionando, que fueron cambiando, que fueron desarrollándose. Y ese desarrollo, tengo que decir una cosa, que luego cuando lleguemos al tercer viaje explicaré más en detalle. Yo creo absolutamente en la teoría de la evolución. No es una teoría probada científicamente, pero yo creo en la teoría de la evolución. Entonces, esas especies van evolucionando y de repente aparece una especie que empieza a desarrollarse de una determinada manera y le empieza a crecer de una forma desmesurada el cerebro. Los seres humanos tenemos un cerebro absolutamente desproporcionado para lo que somos. La relación de nuestro cerebro, del peso de nuestro cerebro con el peso de nuestro cuerpo es siete veces mayor del promedio y cuatro o cinco veces mayor del animal que tiene el cerebro más desarrollado. O sea, somos unos bichos muy raros, con un cerebro absolutamente desproporcionado. Luego en el tercer viaje volveré sobre esto. Pero el hecho es que en un momento dado, hace 30.000 años, que es donde hemos empezado el primer viaje, ese cerebro hay algo que pasa, algo que tampoco se sabe lo que es, que hace que aparezca la inteligencia. Seres como nosotros, con cerebro, todos estos datos, este dato que voy a dar ahora es un dato muy controvertido porque hay gente que, bueno, hay unas discusiones entre los científicos tremendas sobre esto. Pero parece ser que seres como nosotros, anatómicamente como nosotros, existen desde hace 700.000 años o 500.000 segundos. Pero el primer ser que dejó trazas del pensamiento simbólico apareció hace 30.000 años. Entonces, luego en el tercer viaje hablaremos sobre esto. Ahora, solamente quiero decir, volver al asombro que sintieron estos primeros seres humanos que tenían inteligencia y que descubrieron los primeros seres del universo, no menos de la Tierra, capaces de asombrarse con la belleza. Y quiero, antes de dar paso a la música del final de este segundo viaje, leer una pequeña frase de Shakespeare. Dice, mira como la bóveda del firmamento, yo creo que esto, no, evidentemente no lo pensaron así esos primeros hombres, pero esto expresa lo que podían pensar aquellos. Mira como la bóveda del firmamento está tachonada de innumerables puntos de oro resplandeciente. No hay ni el más pequeño de esos destellos que contemplas que con sus movimientos no produzca una melodía que concierta con las voces de ojos eternamente jóvenes. Hay en ellos una música así. No hay ni el más pequeño de esos problemas. Amén. 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 Llegamos al tercer viaje. Tercer viaje no es en el tiempo. Tercer viaje es el más importante. Tercer viaje es el viaje a las preguntas más importantes que se ha hecho el ser humano desde que existe. Por un lado preguntaba qué es eso. Pero por otro lado, y a medida que descubrí más, diría, ¿y yo qué pinto? ¿Qué pinto yo en este inverso tan inmenso? ¿Tengo alguna función o soy solamente un excremento, una especie de excrescencia del universo? ¿Qué pinto yo? ¿Para qué? ¿Para qué me asombro? ¿De dónde viene mi asombro? ¿Tiene algún sentido mi asombro? ¿Qué va a ser de mí? Porque nos hemos hecho conscientes de muchas cosas. Entonces, esta parte es un poco intentar ir a no contestar. Yo no voy a dar ninguna respuesta. Bueno, sí, voy a dar. Voy a dar mi respuesta. No pretendo tener razón. No pretendo convencer a nadie. No pretendo demostrar nada. Pretendo exponer con cierta lógica. No, con cierta no. Con bastante lógica algo que es razonable. No digo que sea cierto. Digo que es razonable. Y para eso no podemos ir de la mano de la ciencia. Hasta ahora hemos ido de la mano. Ahora no podemos ir porque la ciencia, al contestar a esas preguntas, no tiene nada que decir. Tiene que permanecer muda. Y permanecer muda no quiere decir ¿para qué estamos aquí? Para nada. Eso es una respuesta. Es una respuesta que no tiene derecho a dar la ciencia. Bueno, tiene derecho. Tiene el mismo derecho que yo a decir lo que voy a decir. Pero, bueno, porque todos tenemos derecho a expresar. Pero no está fundada esa opinión en ningún dato científico, ni empírico, ni experimental. Entonces, tenemos que dejar la mano de la ciencia. Aunque de vez en cuando nos echará en algún momento este viaje, nos va a echar una manita. Entonces, claro, cuando nosotros preguntamos el Big Bang, la inmediata es, bueno, ¿y qué había antes? Entonces, inmediatamente, muchos científicos dicen, no, la pregunta no tiene sentido. Porque cuando apareció el universo, apareció también el tiempo. El tiempo es parte del universo. Por tanto, el concepto antes es un concepto que tenemos nosotros. Pero la pregunta no tiene sentido. Bueno, pues pregúntela usted como quiera. Pero yo quiero saber que si empezó en un momento dado, oiga, que había antes o que había fuera. No, tampoco tiene sentido la pregunta de qué hay fuera. Porque nunca podremos llegar al límite. Entonces, yo voy a... Yo no soy filósofo. Aquí hay muchos filósofos en esta casa. Yo hablo mucho con ellos. Se reen un poquito de mí porque digo barbaridades. Pero bueno, como no soy filósofo y no tengo que demostrar al mundo que soy un docto filósofo, puedo decir barbaridades y quedarme tan ancho. Soy más bien yo mismo. No sé si habéis visto la película El aceite de Lorenzo, cuando un padre... Bueno, el aceite de Lorenzo en un momento dado, un señor, que su hijo tiene una grave enfermedad, él es economista, le dicen que esa enfermedad no tiene ningún arreglo. Le dicen, bueno, pues yo seré economista, pero yo voy a descubrir un aceite, por eso se llama el aceite de Lorenzo, para curar a mi hijo Lorenzo. Y se mete a biotecnólogo, a bioquímico, a lo que sea, y se mete... Y en un momento dado un científico le dice, pero usted es un... Usted no tiene ni idea. Usted no es más que un economista. ¿Cómo va a decirnos que usted va a descubrir algo para curar? Es una historia basada en hechos reales, por lo menos. Para curar a su hijo. Dicenme usted, yo soy una mente sencilla que se hace preguntas sencillas y se da respuestas sensatas. Y con eso soy capaz de llegar muy lejos. Y efectivamente, contra todas las cosas descubre un aceite que si no cura del tomate. Total. Yo no soy filósofo. Yo soy una mente sencilla, que se hace preguntas sencillas, que se da respuestas y se intenta dar respuestas razonables. Entonces, ¿qué había antes? Pues mirar, voy a decir una tontería como la copa a un pino. No había más que dos posibilidades. O algo, o nada. Hay gente que dice nada, fenomenal. Yo respeto enormemente a la gente que dice nada. Concretamente, una de las personas que dice nada es Stephen Hawking. El científico que yo lo único que podría hacer es derretirme. Si viniese aquí y en la parte de las cosas que he dicho de ciencia me dijese, no, eso me derretí. Pero cuando dice nada, lo dice como Tomás Alfaro. O sea, no tiene ningún... ¡Nada! Pero luego, curiosamente, cuando le dio el premio Príncipe Asturias, dijo, el universo salió de la nada como una burbuja de vapor sale de un cazo calentando al fuego. Le digo, vale, macho. O sea, bien, estupendo. Con tradición en términis, ¿no? O sea, vale. O sea, a ver, ponme otro ejemplo porque este no me vale. O sea, claro, como la nada... Existo, ¿eh? Yo respeto a todo el mundo, ¿eh? Pero me tendrían que explicar cómo la nada puede generar algo. Porque la nada es nada. No es el vacío. No es... El vacío no es la nada. La nada es... Es que no nos lo podemos ni imaginar. Es que nuestra cabeza no está hecha para imaginar la nada. La nada es que no es nada. ¿Y cómo de la nada? No lo sé. No lo sé. Bueno, pues, nada. O algo. A mí, que soy un ignorante, me parece que es más sensato responder. Algo. 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 Algo es como... Algo es como decir... Bueno, pues ese algo... Lo que es algo es. Yo lo voy a llamar. El ser. No voy a dar aquí una clase de ontología o de metafísica porque no tengo ni idea de una cosa ni de la otra. Pero lo voy a llamar. El ser. Algo que es. Pero claro, la siguiente pregunta es... ¿Es algo o es alguien? Es algo muy diferente. Que sea algo a que sea alguien. Algo, Aristóteles dijeron, el motor inmóvil. La causa primera. Algo. Alguien es un ser personal. Alguien. ¿Y cómo puedo yo saber si es algo o alguien? Pues mira, yo creo que lo que diferencia a algo de alguien es la intencionalidad. Si yo voy por la calle y me cae un tiesto en la cabeza o el viento derriba un árbol y el árbol cae encima y me mata. Yo no puedo decir, este árbol me ha querido matar y que lo metan a la cárcel. Este, la ha pasado. Este no hay ninguna intencionalidad. Si alguien me ve pasar por la calle desde un quinto piso y coge una maceta del alféizar de su ventana y me tiene manía por algún motivo, o no. O no me conoce, pero es un loco. Y cuando me ve pasar así con el tiesto, me da en la cabeza y me mata. Ese alguien, por el motivo que sea, tenía la intención de matarme. Entonces, si es un alguien, si hay una intencionalidad, es alguien. Si no hay una intencionalidad, es algo. Entonces, hay algo, la ciencia puede decirnos algo sobre si hay una intencionalidad en el universo. Pues no nos puede decir nada determinante y concluyente. Pero voy a decir lo que nos puede decir. Y luego yo le voy a dar mi interpretación y cada uno da la suya. Roger Penrose, que es uno de los mayores científicos, descubridor junto con Stephen Hawking de los agujeros negros y de su teoría de los agujeros negros, escribió un libro hace años que se llamaba, se llama, La nueva mente del emperador. Fue un libro que se vendió muchísimo. Luego se pusieron de moda los Stephen Hawking, se vendió muchísimo. Yo no sé lo que la gente lo que lo compró, si lo entendió o no. Yo me lo compré. Y dije, pues me lo voy a ver. Y no entendí nada, salvo una página. Una página. Después, el libro trata de la inteligencia artificial y de muchas cosas, pero después de unas cuantas páginas llenas de unos cálculos matriciales que no entendía nada, al final llegaban a conclusión. La probabilidad de que un universo viable, ¿qué es un universo viable? Un universo que puede desarrollarse mediante unas leyes y generar vida, inteligencia, planetas, galaxias, todas estas cosas. La probabilidad de que un universo viable salga por puro azar puede salir, sí. ¿Cuál es la probabilidad? Un 1 partido por. Cuando uno juega la ruleta, la probabilidad de ganar es 1 partido por 37. Pues la probabilidad es un 1 partido por un número que no entiende ni su abuela, que es 10 elevado a 10 y el 10 del exponente elevado a 127. Entonces alguien puede decir, bueno, pues a mí, como si me pegan. Ese número no sé lo que quiere decir, yo tampoco. Pero Roy Penrose, después de hacer cosas que no entienden más que sus colegas, pues se digna a explicarnos un poquito a los seres de a pie que quisiera. Dice, mira, si nosotros pusiésemos un 1 partido por un 1, seguido de tantos ceros como partículas elementales, no átomos, sino electrones, protones, neutrones, hay en el universo, en este universo tan inmenso, ese número sería una birria comparado con 10 elevado a 10 elevado a 127. Conclusión. No me lo cuentes, no me lo cuentes, no me digas, no me digas que es casualidad. Puede ser casualidad y luego a lo mejor acusidad y impactos, pero puede haber cosas. No me digas, o sea, admito que no estés de acuerdo, pero a mí, no me quiero ya dicho, no quiero demostrar nada a nadie, no pretendo tener razón, no es una demostración. A mí me parece que eso es un signo bastante evidente, aunque no definitivo, de la intencionalidad. Os voy a poner un ejemplo. Fijaos que entráis aquí esta tarde y os encontráis que todo el suelo está lleno de monedas de euro, de un euro. Y os echáis a mirar y os dais cuenta de qué curioso. Oye, todas las monedas están del euro con el unito para arriba. Y os preguntáis, oye, allí también pasa que están todas con el uno para arriba. Sí, aquí también. Oye, allí sí. Entonces, pues sí, oye, todas las monedas están con el uno para arriba. Y me decís, Tomás, ¿por qué están todas las monedas con uno para arriba? Y yo digo, pues mira, sí, ¿sabes qué pasa? Yo llegué aquí antes de que vosotros, me daba con un saco de monedas llenas de euros, las tiré así al azar. Joder, qué casualidad. Todas han caído con el uno para arriba. O sea, por favor, vente a tomar el pelo a tu abuela. O sea, no tengo ni idea de por qué las has puesto con el uno para arriba. A lo mejor es que estoy pirado. Pero, desde luego, alguien se ha tomado la molestia de poner las monedas con el uno para arriba. ¿No? Pues la probabilidad de que todas las monedas estén con el uno para arriba es una birria comparada con esa probabilidad mucho más pequeña de que... Entonces, a mí me parece que esto indica que en el universo hay una intencionalidad. No es una demostración de ninguna manera. Pero me parece una cosa bastante evidente. Entonces, este universo viable es viable por dos motivos. Uno me refiero antes, los granos de tapioca, he dicho de la sopa, si hubiesen sido un poco más grandes, no hubiese habido un universo viable. Un poquito, ¿eh? Si hubiesen sido un poco más pequeños, no hubiese habido universalidad. Las leyes que rigen todas esas formaciones de gravedad están regidas por unas variables que, si son un poquito más grandes, no hubiese habido leyes. Si fuesen, hubiesen sido unas leyes que hubiesen sido inútiles, no hubiesen servido para producir nada. Un poco más grandes, un poco más pequeñas. Es más, es más, ¿por qué demonios tiene que haber leyes? Una de las cosas que se preguntaba Einstein, decía, a mí lo que más me asombra es que haya leyes. O sea, ¿por qué hay leyes? O sea, ¿por qué hay una ley que dice, la ley de la gravedad, que si yo suelto estas llaves caen siempre para abajo con la misma aceleración de 9,8 metros? ¿Por qué? ¿Por qué no podrían ser que una vez fuesen para arriba, otras para abajo, otras para la derecha? ¿Por qué hay leyes? Y gracias a que hay leyes entendemos el universo. Y podemos conternarnos las preguntas. ¿Por qué hay leyes? ¿Y de dónde han salido esas leyes? ¿Y cómo son esas leyes tan exactas? No. Por azar. Vale. Vale. Yo respeto a todo el mundo, pero a mí me parece más razonable... Dice, no, oye... Aquí hay alguien. Vete tú a saber por qué. Que se ha ocupado de que el universo sea un universo viable. Y entonces seguimos. Todo lo que os he contado antes. Y aparece la vida. La vida no es más que química organizada. Los griegos pensaban que la vida era química, materia, más una cosa que llamaban... Decían que los seres vivos tenían alma. No en el mismo sentido que nosotros decimos que los seres humanos tienen alma. Sino en un sentido distinto. Que era un principio vital que hacía que, gracias a esa alma, ánima, eran diferentes de una piedra. No. 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 La vida es química organizada. Pero la palabra clave es organizada. Una casa. Ah, una casa son ladrillos organizados. Claro. ¿Es mentira? No. Es verdad. Entonces, imaginaros otra vez otro ejemplito. Voy por el campo, encuentro una esplanada y una casa. Y le digo, buen hombre, le digo a uno que pasa por ahí. ¿Me podría usted decir cómo se ha hecho esta casa? Y dice, sí, hombre, claro que sí, se lo voy a contar. Mire, un día pasó por el cielo un avión enorme, ¿eh? Y llevaba en su bodega, debía llevar, digo yo, una cantidad de ladrillos irrompibles, ¿no? Y de repente abrió la bodega, cayeron los ladrillos, cloc, 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 cloc. Y se organizaron y se fueron a la casa. Perdón, a ver, perdón, me lo podría volver a contar. También hay respuestas más, o sea, quiero ser honesto. Hay respuestas tanto a lo del universo viable como a esto hay respuestas, ya que estamos en ello. La respuesta al universo viable es decir, claro, ¿sabes qué pasa? Que es que no es que haya un universo. Es que hay miles de millones 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 de universos. Todos ellos inútiles. Pero entre tanto universo, o sea, es como si yo digo, yo he hecho esto de echar las monedas en millones de salas. En la mayoría de ellas no sale todo cara, no sale todo con el uno para arriba, pero en alguna caerá. Y justo precisamente os he invitado a esta charla porque era la que habían caído con el uno para arriba. Bueno, pues claro, hubo un señor que se llamaba Ocam, Guillermo de Ocam, que inventó una cosa que ahora se conoce como la tijera de Ocam, que dice, mira, cuando hay dos hipótesis para explicar una cosa, no es definitivo, no es una demostración. La explicación que requiera menos hipótesis, más sencilla, es la más que tiene más probabilidad de ser. No es una demostración. Entonces, podemos postular a alguien con una intención o podemos postular millones de millones o infinitos universos. El multiverso, que se llama la teoría, que es indemostrable científicamente, by the way. O sea, es un relato indemostrable. Bueno, yo respeto quien lo dice, pero a mí me parece que la economía de las hipótesis me lleva a pensar que es más razonable una hipótesis, un ser que tiene un objetivo, que tiene un propósito, que tiene un designio, que la aparición no sabemos cómo ni por qué de un número infinito de universos inútiles. Me parece un derroche de hipótesis. No sé, o sea, es muy respetable. Si tú lo crees, por favor, no me digas que lo crees con argumentos científicos. Tienes todo el derecho del mundo a creerlo. Pero lo que no tienes derecho es a decirme que tienes apoyo científico a eso que estás diciendo. Porque no lo tienes en absoluto. Y además, como eso cae fuera de este universo y no podremos nunca medir lo que hay fuera de este universo, no tendrás ese apoyo empírico nunca. Así es que eres muy libre de creerlo. Yo soy muy libre y creo, a lo mejor me atrevo a ir a extralimitarme, que soy más razonable que tú. No discuto. Qué bien se conserva usted, es que yo no discuto nunca. Dice, hombre, ¿no será por eso? Bueno, pues no será por eso. Ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues... Y entonces la vida empieza a evolucionar. O sea, que yo creo que alguien, el mismo que tenía el designio de que apareciese un universo viable, tenía el designio de que apareciese la vida. Y hizo, bueno, cogió los ladrillos, hizo cloc, 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 y empezó la vida. Y luego había unas leyes que diseñó él para que esa vida fuese evolucionando. Si la tasa de errores en la copia fuese un poco mayor, no hubiese habido vida. Si la tasa de errores en la copia fuese un poco menor, no hubiese habido evolución de la vida tampoco. Entonces la tasa de errores estaba justo en el umbral. Y entonces la vida empezó a evolucionar y aparecieron... El arbusto se empezó a ramificar. Apareció un arbusto maravilloso. La última frase del origen de las especies de Charles Darwin dice es su éxtasis ante la maravilla de ese arbusto de la vida. Pero fijaros, empezó a aparecer un ser que le empezó a crecer el cerebro. Y eso, no me voy a meter, pero es muy difícil, no es imposible, pero es muy difícil que un cerebro como el nuestro, que consume una energía brutal, que es un hándicap para el nacimiento, que es un hándicap para la madre. Por deciros una... Los monos son... Si creo en la teoría de la evolución, creo que mi cuerpo viene... No de los monos, pero sí de los antecesores comunes. Los monos, cuando nace la cría, nace de forma tal que la cara viene aquí. Y el momento crítico es el momento de la primera respiración. Entonces la madre lo que hace en ese momento es quitarle los mocos al niño. Y el niño respira. El ser humano tiene una cabeza tan grande que para salir tiene que hacer una auténtica ginkana. Y al final sale con la cara mirando para atrás. Por tanto la madre no puede quitarle los mocos. Y por eso el oficio más viejo del mundo es el de partera. Porque desde que existe un ser como el ser humano, tiene que haber otra mujer que acompañe, o otro hombre, vamos a decir, que acompañe a la parturienta para quitar los mocos a los niños. Porque si no el índice de muertes sería tan grande. O sea, es muy difícil que el cerebro humano venga por evolución. Viene por evolución. Pero viene por una evolución subvencionada. No me voy a meter que es esto de la evolución subvencionada, pero es un concepto que es verdad. Entonces aparece el cerebro. Y en un momento dado ese cerebro está preparado a permitirme el símil. Es como el hardware de un ordenador. El hardware de un ordenador sin software no sigue parado. Pero en un momento el hardware tiene suficientes gigas, suficientes memorias RAM, suficientes memorias de caché, suficiente lo que tenga que tener para que pueda meterse en el software. Y en ese momento aparece el software, que es la inteligencia. Y el cerebro ha dicho que puede venir por evolución aunque es muy poco probable. La inteligencia no viene por evolución. Y aquí lo digo categórica. No se aceptaría mucho. Pero desde luego nadie ha descubierto cómo viene. Pero voy a decir por qué creo que no viene por evolución. Todos los rasgos que vienen por evolución se van produciendo poco a poco, paulatinamente. Mis manos vienen por evolución. Los han producido. Mi postura de andar erguida viene por evolución. Ni todo lo que tengo yo físicamente se puede seguir el rastro de toda la evolución de las especies hasta llegar a mí. Sin embargo, la inteligencia es un todo o nada. Hay gente que dice mi perro es inteligente. Mentira. Tu perro tiene reflejos condicionados. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es imaginarte una realidad que no existe. A mí no me gusta este mundo. Yo pienso un mundo justo. Y no lo veo en ningún sitio. Veo justicia, veo actos... Pero yo quiero un mundo justo y no lo veo. Te imaginas un mundo que no existe. Y además, voy a dejarme la vida y la piel en construir ese mundo que me he imaginado. Y trazas un plan para construir ese mundo. Y empiezas a hacerlo. Y te preguntas si merece la pena o no. Y si no te merece la pena, lo mandas a la porra. Y si te merece la pena, sigues. Y luego te das cuenta si tienes éxito o no. Y si no tienes éxito, cambias de estrategia. Eso es la inteligencia. Y eso no lo tiene el perro tan listo. Que sale con el collar en la boca en cuanto me vaya a subir por el ascensor. Eso se llama reflejos condicionados de Pavlov. No tiene inteligencia. No. Ni lo tiene un mono. No. Solamente hay un ser humano. No tiene inteligencia. Solamente hay un ser en la Tierra que tiene que ser. Somos los seres humanos. La inteligencia tiene un lado malo. Y un lado bueno. El lado malo lo sufrimos muy a menudo. Por ejemplo. Por ejemplo. Nos hace conscientes de la muerte. Los animales no son conscientes de la muerte. Nosotros nos hacen... Tienen instinto de supervivencia, por supuesto. No son conscientes de la muerte. Nosotros sí. Por ejemplo. Nos hacen conscientes de la fragilidad de nuestros planes. Joder. Yo tenía este plan. Y he hecho todo lo que estaba en mi mano. Y resulta que se me ha ido toda la porra. Joder. Qué desastre. Lo cual nos produce miedo. Angustia. Y tercera cosa. O más. Negativa de la inteligencia. No. No. ¿Cuánta gente tonta hay en el mundo? Yo voy a ser el vistillo. Que otros hagan mi trabajo. Que yo voy de... Los americanos llaman a esto free rider. Y bueno. Oye. Y al final todos tiramos para adelante. Y yo me río de todo el mundo que trabaja por mí. Y yo a vivir que son dos días. No. Eso no puede. Eso no ocurre en ningún otro. Entonces. Inteligencia es el lado malo de la inteligencia. El lado bueno de la inteligencia. Es. Que somos capaces. De percibir. La verdad. La bondad. Y la belleza. No solamente de percibirlas. Sino de. Practicarlas. De crearlas. No os importa la verdad. No. La verdad no existe. Una porra que no existe. Como postura intelectual está muy bien. No. La verdad no existe. No. No. Móntate en un avión. Y tú imagínate que estás oyendo la conversación entre el piloto y la torre del control. Y el piloto le dice. No. Yo aterrizo por mis narices. Y la torre del control. No. Que te matas. ¿Tú te interesa saber cuál es la verdad? ¿O no te interesa saber cuál es la verdad? No. Mira la verdad. ¿No? En un diálogo de salón. La verdad. La verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad no existe. Anda que no. Pregúntate si es verdad. Tantas cosas. No. Ahora. La belleza. No solamente somos capaces de. ¿Qué es eso? Sino que el arte. Es. Es increíble. ¿No? La bondad. Es verdad que hay mucha gente mala en el mundo. ¿Cuánta gente buena hay? ¿Cómo nos atrae? No está un poco para allá. Ese es el lado bueno de la inteligencia. Ahora la ley de bondad. ¿Eh? Les pasa una cosa. Que es el único. Individuos. Los leones son individuos. Un león es un individuo. Es decir. Es distinto de otro individuo león. Pero no es persona. Y bueno. ¿Y qué es eso de persona individuo? Bueno. Persona es. Claro. A un león. Oye león. Ven aquí. ¿Tú qué quieres ser de mayor? León. Imagínate que muy bien. Es león. O sea. Un león no tiene más que una forma de ser león. Podrá ser más fuerte. Menos fuerte. No. Yo voy a ser. Yo voy a cazar. Pero yo no voy a cazar cebras. Porque. Yo voy a hacer ser un león vegetariano. O yo voy a ser un león que en vez de cazar cebras. Cace conejos. Porque. Bueno. Me gustan más. Nada. Tú eres león tío. Y tú no puedes más que cazar cebras. Y cazarlas de la manera que los leones cazan cebras. Porque los leones no saben cazar cebras más que de una manera. O sea. Que tú. Déjate de rollos. Que eres león. ¿Cabe el ser humano? No. Le dices. ¿Tú qué quieres ser de mayor? Todavía. Yo me lo pregunto. ¿Y yo qué quiero ser de mayor? Todavía. ¿Qué voy a hacer? No voy a jubilar. No voy a jubilar. No voy a jubilar. Yo qué quiero ser de mayor. Todavía me lo pregunto. O sea. Que ese designio que tenía. Ese supuesto. Alguien. Que tuvo un designio para que el universo. Que parece ser que fue. Que apareciese un universo viable. Que apareciese la vida. Que esa vida evolucionase. Que apareciese un hardware al que se le pudiera meter un software. Que pudiese preguntarse estas cosas. Ese universo viable. Tiene un designio. Pero no solamente tiene un designio general. Tiene un designio para mí. Para cualquiera de vosotros. Porque yo no tengo un designio como especie ser humano. Tengo un designio. Tú Tomás. ¿Qué vas a hacer mañana? Tú Tomás. ¿Qué has hecho por el mundo? Tú Tomás. Yo Tomás. Yo Federico. Yo Luisa. Yo Andrea. Yo Cecilia. Y yo. ¿Tú qué? ¿Tú qué quieres? O sea. Por tanto. Ese designio. Es un designio. No individualizado. Personalizado. Y somos libres. Para elegir. Elegimos ser. Luego podremos o no podremos. Elegimos ser lo que queremos ser. Por tanto. Podemos partir. Si hay un designio. No lo sé. Si hay un designio. Y ese designio es un designio para mí. Lo más importante que tengo que preguntarme en la vida. Es. ¿Cuál es mi designio? ¿Coincide mi designio con el designio que tenía para mí esta supuesta persona? Que crea que este razonamiento lo yo. O no coincide. ¿Puedo saber cuál es ese designio? Y aparece el fenómeno religioso. Y dentro del fenómeno religioso hay distintas religiones. Y dentro de las religiones. La religión revelada. Y dentro de las religiones reveladas. Bueno. Y aparece un dios que se hace hombre. Y aparece la oración. Y aparece decir. ¿Puedo yo saber cuál es ese designio? La respuesta es. No con la certeza. Pero sí. Puedes saber cuál. Puedes intuir. Y puedes actuar de acuerdo con ese. Con ese designio. Y por lo tanto. Con esto. Yo acabo. Y antes de dar lugar a la última melodía. A la última música. Quiero acabar con las palabras con las que acaba la Divina Comedia. La Divina Comedia acaba. Quiero. Antes de eso. Ese designio es difícil de saber. Y hace sufrir mucho a la gente saber. Yo. ¿Cuál es mi designio? Pero es importante saber. Creo que es importante saber que lo tenemos. Pero hace sufrir. ¿Cuál es ese designio? Y hay una frase de un escritor que se llama Luis Powell. Que escribió una obra en los años 70. Me parece que se llamaba El retorno de los bujos. Que acaba con una frase que a mí me parece impresionante. La tengo grabada en la cabeza y me la sé de boya. Esa no la tengo que leer. Dice. La vida del hombre solo se justifica por el afán a un desdichado de comprender mejor. Cuanto más comprendo, más amo. Porque todo lo comprendido es bueno. Entonces a mí me quedo con dos palabras. Primero entre las comas de a un desgraciado. ¿Tiene que ser desgraciado? O ese ser que tenía ese designio nos puede revelar. Nos puede ayudar a entender nuestro designio. A un desgraciado, cuanto más conozco, más amo. Entonces, bueno, pues la vida de un hombre se justifica por buscar ese designio. Y no tiene por qué ser a un desgraciado, aunque puede serlo. Y entonces ahora sí acabo con la frase, la última frase de la divina comedia. Cuando ya Dante, al recorrer el infierno, el purgatorio y las nueve esferas del cielo, llega a la contemplación del ser sumo de la perfección. Dice, ya mi alta fantasía fue impotente, mas cual la rueda que gira por sus huellas, su querer guió el mío con su fuerza, el amor que el sol mueve y las estrellas. Vamos a ver la última música. La música. La música. ¡Gracias! 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 Bueno, tengo aquí esta composición, es una composición compuesta por Pedro, que se llama Yesu. O sea, que tiene su sentido. Venga, ¿alguna pregunta? A ver, dígame. Bueno, la primera, la respuesta es, creo que es, Miguel Pilar, todo esto que ha puesto Esto ahí es real. ¿Esas fotos? Esas fotos son fotos sacadas por el telescopio Hubble, que es el telescopio puesto en órbita, y son fotos reales del Hubble del universo. Están puestas en movimiento y animadas, y lo que pasa es que el color, los colores, son colores reforzados, o sea, pero sí, son fotos reales del universo, sacadas por el telescopio Hubble, que está en órbita alrededor de la Tierra. No sé si ya se ha destruido o no, pero lo ha estado hasta hace muy poco. Y otra pregunta, se supone, no sé si suponemos la respuesta esta, así que la suponíamos, o no, diríamos en los descubrimientos que hay. Espera, 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 que si no... La otra pregunta es, ¿Por qué la mente humana, la mente humana más desarrollada, que es la de los científicos, que se empeñan en negar lo que no comprueban? Bueno, primero, no todos los científicos se empeñan en negar lo que no comprueban, o sea, la primera cosa es que hay, no sé si muchos, pocos, no me atrevería Dios me libre a decir el porcentaje, pero hay científicos, no quiero decirlo, que por supuesto no niegan lo que no comprueban y que tienen unas creencias no comprobables que aceptan la divinidad y la religión en sus distintos aspectos. Y, aunque no un Dios personal, a lo mejor no el Dios cristiano, pero muchos de los grandes científicos sí han creído en un ser superior que de alguna manera, Einstein, sin ser una persona, desde luego no era católico, pero era una persona que creía en un ser superior que de alguna manera había diseñado el cosmos y que había diseñado la mente del hombre a la medida de ser capaz de comprender el cosmos. Entonces, primera cosa, según los que no, pues no tengo ni idea. Es una buena pregunta, pero es que yo no lo sé, o sea, yo he hablado con algunos y les he planteado esto y me dicen, no, 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 porque el multiverso, los universos salen de una especie de cosa preexistente y eterna que no tuvo principio ni tendrá fin y que van surgiendo como burbujas, de ahí el símil de Stephen Hawking, como burbujas, cada una con unas leyes distintas, inútiles, y de repente aparece uno que, bueno, pero tú tienes una base científica, no, pero, ya hay muchos científicos y dicen, bueno, muchos, muchos, están hasta las narices, dicen, bueno, ya vale de contarnos lo del multiverso. Vamos a ver si somos científicos o somos gente que nos inventamos relatos que tenemos todo el derecho del mundo a inventarnos, pero intentamos dar a esos relatos una categoría de científicos. Entonces, muchos científicos podrán creer o no creer. Dicen, ya vale, o sea, ya vale. Cuando hacemos ciencia, hacemos ciencia. Y muchos científicos cristianos dicen, yo cuando hago ciencia, hago ciencia. Y no intento buscar resultados que corroboren, estoy haciendo ciencia, que es coger datos empíricos y sacar de ellos leyes. Hay de todo en el mundo de los científicos. Porque pueden ser mayoría los no creyentes, pero no lo sé, no he hecho ni... Hay un libro buenísimo que creo que es de José Luis Fernández Rañada, que se llama, no, se llama los científicos y Dios o algo así, donde habla de muchísimos científicos, con fe y con... y con ciencia y otros con una fe quizá no la fe cristiana, católica, pero sí una fe en un ser superior que incluso rige los destinos del cosmos. Tengo muchas preguntas, pero... Pero vamos a... ¿Qué es eso? 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 Impresante Tomás, a muchas veces cuando te metes en ese tema. Un amigo tiene eso. Es curioso en la teoría del caos, ¿no? Como Stephen Hawking en muchas ocasiones recurre a esa misma teoría, ¿no? A esa misma táctica de decir, bueno, esto es indemostrable pero yo lo doy por válido, ¿no? Como en muchas ocasiones también parece recurrir a un dios, ¿no? No sé si era en La victoria del sol, yo creo que era en El señor del azar. Recuerdo haberte leído que avanzabas un poco más en todo esto y decías que, además, todo lo que hacía pensar que estábamos solos en el universo, porque todo este universo de los 100.000 millones de galaxias y de los 200.000 millones de estrellas en cada galaxia era solo para nosotros, porque hacías una reflexión que era sucesiva en el sentido de que tenía que ser una galaxia espiral, que tenía que ser tal, que tenía que haber unas condiciones tal y que eso era muy poco probable recubrir, no, a la baja de Ockham. Entonces, me gustaría si pudieras explicar eso porque no lo recuerdo bien. Es decir, cómo era ese relacionamiento que te hacía pensar que incluso estaríamos solos. Sí, he avanzado además desde, no sé, la última vez que lo conté, como yo estoy todo el día dándole vueltas a la pelota, pues siempre pienso y avancen mis razonamientos y tal. Primero, ¿la Tierra es un planeta más, en una galaxia más? No es verdad. Hay una serie de condicionantes que sería muy largo explicar, el campo magnético, la existencia de la Luna, dónde está colocada el sistema solar, el equipo de espiral en el que está, una serie de cosas que hacen de la Tierra un sitio muy, muy, muy especial. Hay un libro que ahora no me acuerdo, se llama J. Richards, se llama el autor, no me acuerdo del nombre, el título ahora, pero, entonces, pues explica un poco por qué la Tierra es un sitio muy especial. Pero es que, después de eso, yo he avanzado en el tema de qué probabilidades hay de que la vida aparezca espontáneamente. He hecho unos números que me salen impresionantemente bajos. No como, al final, yo tampoco soy matemático, aunque, bueno, hago mis pinitos y me gustan muchas matemáticas, pues cogí esos números y se los mandé, como hoy en día puedes mandar, a muchísima gente. Y la mayor parte de la gente, a muchísimos, vamos, a muchísimos, a unos cuantos. Y muchos de ellos no me contestaron. Algunos me contestaron y me dijeron, pues los números, no me dijeron, qué bien hechos están los números, usted podría venir a contarnos. No, no, Yo digo, tiene sentido, tiene sentido. Y si tiene sentido, o sea, la probabilidad de la aparición de la vida es tan inconmensurablemente baja que, ahora, esto es una cuestión de probabilidades y las probabilidades, es que hay una probabilidad bajísima de que pase esto. Bueno, pues va y pasa. Entonces, yo creo, entonces, hay una pregunta que me hace mucha gente que dice, vamos a ver, entonces, si somos, si solamente estamos nosotros, ¿para qué este inmenso universo? ¿Por qué tanta jaula para tan poco pájaro? Deciros. Y bueno, la verdad es que es una pregunta. Entonces, a mí, un día, iba en un avión, venía, estaba a punto de aterrizar, estaba amaneciendo, iba a aterrizar en Madrid, venía de América, y iba en un avión y el único, todavía no íbamos a aterrizar, todavía quedaba una hora de vuelo, todo el mundo estaba durmiendo en el avión y tal, y yo iba, levanté la ventanilla y veía por encima de las nubes algún paisaje tan maravilloso de luz, una cosa espectacular. Y pensé para mí, bueno, este espectáculo, para que lo vea solo yo. Y entonces, me vino a la cabeza una frase que repito muchas veces, que es, es que Dios no es economista. Los economistas, los cuales me cuento, no sé, donde estamos acostumbrados a vivir con recursos escasos. Entonces, si a mí me encargan, tienes que hacer una casa para que alguien viva cómodo dentro y, pues hago una casa para que alguien viva cómodo. Pero no voy a hacer una casa con 200.000 habitaciones, porque no tiene sentido. ¿Por qué? Porque yo soy economista. Y digo, oh, es que 200.000. Es que soy economista, se hace algo grande. ¿Y por qué hace lo grande? Pues porque nos ha dado. Esto es creencia mía, una inteligencia, te voy a dar un campo para que te entrenes. Te doy una inteligencia, si no, llegaríamos un día que dijésemos, anda, anda, como el mundo de, ¿cómo se llama? Esta película del mundo de, ¿cómo se llama? No, 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 no. El show de Truman, ¿no? Y un día dije, ah, que he llegado al final, te vas a enterar, te va a dar un universo impresionante. Y el ser humano es un ser muy pequeño. Cuando alguna vez nos hemos creído que estábamos en el centro del universo, era un error. Pero, sin embargo, hay una poesía de Fernando Pessoa, en uno de sus pseudónimos que usa, que dice, yo no soy del tamaño de mi pueblo, yo soy del tamaño de lo que veo y desde la colina puedo ver todo el valle. Entonces, nosotros somos del tamaño, somos pequeños, somos una brizna dentro de un universo, una mota de polvo, una mota de polvo, una mota de polvo, pero hemos sido capaces de sin llegar al límite del universo, saber cómo es este universo. Por lo tanto, es muy grande para nuestro físico, pero del tamaño de nuestra, o nosotros somos del tamaño del universo. Y por eso yo creo que Dios ha dicho, pues, a estos bichitos que voy a poner aquí, que no se crean nada, ¿eh? No, no, no los creéis nada, o sea, pero, les voy a dar campo de juego para que se entrenen. Y aquí estamos entrenándonos, ¿no? Y a veces ensoberdeciéndonos y a veces queriendo a la mamá y cargando. Y a veces diciendo, ay, qué pequeño soy, ¿qué me ha hecho esto? Pues eso es. Sí, sí hay. ¿Puedo preguntar? Pues, oye, muchísimas gracias, ha sido desde luego un privilegio. A mí hablar de esto es que, o sea, es que me produce una alegría y una satisfacción y una cosa que es que disfruto como un xenopa, ¿no? Que disfruto como, vamos, no sé cómo, pero, ¿eh? Así es que os doy las gracias por brindarme esta oportunidad y a CECIMO. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Yo solamente, antes que ha mencionado don Tomás, el concierto de la Sinfonía de la Vida, ¿no? y la penúltima pisa que toqué fue el tema del último movimiento la verdad que me emociona mucho tocándolo también porque, bueno, pues justo las imágenes del universo, la vida, la humanidad, la vida y todo eso pues, pues bueno, vamos a tocarla y vamos a estrenar esta sinfonía que es una manifestación de lo que cultural de mucho peso vamos a hacer primero el estreno en Budapest en dos semanas, en un congreso que hay y después de ir a Budapest, volveremos a Madrid el 17 de junio, a las 10 de la noche, un sábado pues, en el Auditorio Nacional se agotan las entradas que se hayan de aquí al Auditorio Nacional el concierto es a beneficio de Manos Unidas se puede conseguir en la web del Auditorio o en la orquesta y coro.jmj.org muchas gracias adiós